A pesar de que Ángela Aguilar siempre había asegurado que el mundo no se enteraría de con quién estaría saliendo, parece ser que su romance con Cristian Odal sería la excepción, pues fue durante el concierto que dio el mexicano en el Auditorio Nacional donde la cantante no dudó en acompañar a su amado a interpretar por Mujeres como tú, un éxito de su padre Pepe Aguilar, demostrando así que pese a los rumores la parejita no solo le hace honor al manager, sino que ellos tienen su bendición. Pero parece ser que no solo tienen la aceptación del padre de Ángela, sino también de Nodal, ya que se acaba de filtrar un video del señor Jaime, padre del sonorense, mirando con gran sonrisa a su hijo, coqueteando y siendo feliz en el escenario al lado de la joven cantante. Y parece ser que eso ha ayudado a florecer el amor entre los intérpretes de Dime Cómo Quieres, pues fue Chamoni quien dio a conocer que Nodal ya le entregó un anillo de promesa a Ángela, anillo que se colocó en el dedo donde va el anillo de compromiso. De hecho, tomó una foto de su manita con dicha joya, utilizando la foto como imagen en su pantalla bloqueada de su celular. Y no solo eso, pues durante su viaje a Roma, Italia, se filtró un video de ella en un estudio de tatuajes, revelándose hasta ahora que su nuevo diseño son las iniciales del mexicano en el dedo anular, algo que hizo recordar a Belinda, pues la actriz durante su relación con Nodal se tatuó dichas iniciales en un corazón que tenía en el tobillo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.